Como improcedente ha considerado el gobernador Luis Pérez Gutiérrez que los miembros de la guerrilla que no se han desmovilizado, están convocando para actos comunitarios en diferentes poblaciones. Las FARC, en asocio con algunos cristianos, han venido citando unas reuniones, sobre todo en los municipios donde hay zonas de concentración, ellos la han llamado vigilias, eso es como un cóctel entre la guerrilla y la religión. Por esto el mandatario envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que expresa su preocupación por lo que él manifiesta sería un salpicón político-religioso. He consultado con autoridades nacionales y encuentro respuestas contradictorias sobre la actitud que los gobernantes deberíamos asumir en este caso. No sabemos ese cóctel qué consecuencias pueda tener. Yo le he pedido al señor presidente de la República que nos dé instrucciones sobre cuál es la posición que como gobierno debemos tomar. A precio, señor presidente, una directriz precisa como máxima autoridad de Colombia. Por el momento el gobernador está a la espera de una respuesta del presidente para saber cuáles son los correctivos que se deben tomar en estos actos.